Oh Hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paraaalho! Fudei, fudei Mano, que que tá acontecendo aqui? Vou até tirar o zoom, véi Que bagulho aleatório, véi, aleatório Mano, olha a marca de pneu que ele deixou no chão, véi Valeu Caralho, véi, caralho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 7 ¡Ahhh! Ah, pega, ese 216 aquí, mano. Ah, porra. Yo creo que cayó algo. Adiós. ¡Claro! ¡Claro! El bebé chora Trabó ¡Ajúdo o cara, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!